Música ¡Vamos, queronines! ¡Vamos, cabenas de la joya! ¡Un porciente de amor! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Aleven a la música de los amigos! ¡Vamos, baila! ¡Suéltame,uéltame,uéltame! ¡Aribe la casa de los éxitos! ¡A la familia Mendeza Gómez! ¡Y la vuelta! ¡Uu! ¡A la flotera! ¡A la guerra mayor! ¡Siempre! ¡Que siga saliendo el sol! ¡Con los Mañanas, Manuel! ¡Qué sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!